Se me chispo, tío Vamo'nos junto un sacerdito Vamo', 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 vamo' Tengo que ver, queis esto Tocen, toquenme la cumbia, pierna que me vestí Tocen, toquenme la cumbia, pierna que me vestí Esto decía un pantalón, casi moría Esto decía un pantalón, casi moría Tocen, toquenme la cumbia, perfecto Contra la palpa,ẽba Tocen, toquenme la cumbia, mejor Contra la palpa,ẽba Mírame bien,mírame bien Mírame bien,mírame bien Fíjese cómo entonces en vaso a chavito Bruce chis mouth Brucea, 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 brucearesse Es lo que en el campeón Ovena, 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 ovena Ovena, 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 ovena Ovena, 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 ovena Ahí viene el paso del chavito, en el paso del chavito Vamos a bailar Vamos a bailar Vieron la bandera con diamperas en mi cara Vieron las bailas, Anne's essen versos Vamos a bailar Vamos a bailar Hay que ir en el paso del chavito, mis velos Fíjese como entre el paso del chavito Vamos con el paso del chavito, mi bocho DJ Blunt MX Ese es el Mr. Bambar Vitória, cabrón Fíjese como entre el paso del chavito Fíjese como entre el chavito